Tu silencio me ha causado este gran resentimiento Te miro y me devuelves el reflejo de inseguridad Y no puedo más seguir sabiendo que no crees en mí Si supiera que te he sido fiel desde el primer momento Siquiera trata de reconocerlo, te preveme amor Que pena que aún no crees lo cierto que hay en mí Tú ni te piensas que has tenido entre tus brazos mi salentro Que has logrado conquistar mis pensamientos Que eres dueño de mi tiempo y mi sentir Tú ni te piensas que le has dado a mi tristeza una sonrisa Que has cambiado fuerte a viento en tu ave brisa Si te piensas que verás dentro de mí Es injusto que yo tenga que pagar tu cruel pasado Tú dudas sin pensarte aquí a mi lado Te verás feliz Ni siquiera tú te piensas lo que hay en mí Tú ni te piensas Que has tenido entre tus brazos mi salentro Que has logrado conquistar mis pensamientos Que eres dueño de mi tiempo y mi sentir Tú ni te piensas que le has dado a mi tristeza una sonrisa Que has cambiado fuerte a viento en tu ave brisa Si te piensas que verás dentro de mí Has venido entre tus brazos mi salentro Que mal me siento al saber que no puedes entender cuánto te quiero Has venido entre tus brazos mi salentro Tú eres mi tiempo y mi sentir La dueña de mis adentro Has venido entre tus brazos mi salentro Nena, si lo piensas comprenderás lo que por qué estoy sufriendo Has venido entre tus brazos mi salentro Es que de tanto y tanto que te amo Me estoy muriendo por dentro Has venido entre tus brazos mi salentro Porque no acabas de aceptar que lo que te quiero dar es amor y fuego Has venido entre tus brazos mi salentro Muñequita linda Muñequita linda, flor de mi esperanza por favor no se hace así Has venido entre tus brazos mi salentro Ya no dudes, no perturbes sin razón lo bello de nuestros momentos Has venido entre tus brazos mi salentro Has tenido mi pasión y mi amor ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.